Dos mujeres trans se presentan por primera vez en la historia de la provincia de Mendoza para ser candidatas a Reina de la Vendimia. Bueno, en el departamento Guaymallén, una va a representar a Rodo de la Cruz y la otra Capilla del Rosario. Bueno, en mi caso personal justamente, doblemente. Una el hecho de ser una mujer trans, la otra tener 41 años, ya voy rompiendo tabúes como no te imaginás. Vicky, me decías, trabajé en la industria del vino y me encanta Vendimia de siempre y has pensado desde un par de años, bueno, ¿por qué no candidata? Claro, trabajé 15 años en bodega, así que esto de Vendimia se vendió con pasión toda la vida. Era fiebre de Vendimia en esta época, entonces siempre lo vivimos de esa forma, con mucha pasión. Y lo otro era esto de poder militar, entonces era aunar dos pasiones para sacarle el mejor provecho para, no sé, ser punta de lanza para futuras generaciones que consigan esto, el hecho de tener ganas y poder presentarse y que no hagan tantos prejuicios. Fue una decisión difícil de tomar al momento de decir, bueno, es necesario exponerme ahora. Y creo que sí porque es un compromiso personal. Es uno de mis sueños que ya se está cumpliendo. Me contaste algo y le vamos a contar a la gente. Paula fue reina de Vendimia para Todos, reina por la inclusión en 2013. Estuviste con la reina de Vendimia en Feria del Turismo en Buenos Aires, en Brasil, y me decían, la gente le llamaba tanto la atención una reina como la otra y las trataban a las dos de la misma manera. Sí, la verdad que nos trataron excelente. En ese momento era Candela Verbel, que aprovecho para mandarle un beso, una reina excelente y a Nadia, que es la virreina. La verdad que sí, nos llevamos excelente en toda la feria, nos ayudamos entre sí, están y están. La verdad que trabajando codo a codo, todo se puede. Todos somos humanos, tenemos los mismos derechos. Y por más que nosotros tengamos nuestra fiesta, de la cual yo ya participé y fui reina nacional, yo creo que estuve en esa fiesta porque siempre quise ser la reina nacional de la Vendimia. O sea, ese siempre fue mi sueño. Y por qué no soñar a lo grande.